Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo el probablemente último vídeo de esta serie de vídeos que estás sustituyendo a la mejor de las series de Netflix, en la que te estoy mostrando cómo puedes hacer tu propio bot de Telegram, en la que este bot de Telegram lo que te va a permitir es descargar vídeos de YouTube y también cargarlos, aunque cargarlos con algunas condiciones, y estas condiciones no vienen impuestas por la programación que podamos hacer nosotros, sino que vienen impuestas básicamente por las condiciones o los condicionantes que tiene la API de Telegram, que como máximo te deja subir 50 megas. Esto es un condicionante, esto es un handicap importante, en el sentido de que más de 50 megas no vas a poder subir, bueno, o lo puedes subir fraccionado, pero tampoco se trata de esto, pero por ejemplo para descargar música, pues sí, para descargar y cargar música sí que te puede venir fantástico, simplemente tienes que descargar la música de YouTube y volverla a cargar, pues por ejemplo, utilizando, o sea, cargando solamente la música, descargando solamente la música, en fin, que tienes distintas opciones. En este caso lo que vamos a hacer es descargar, pues igual que cargamos el otro día, pues en este caso, como te digo, lo que vamos a hacer es descargar y recortar, recortar pues para que el vídeo dure unos, pues por ejemplo, 5 minutillos, y luego volverlo a subir para ver el resultado, cómo queda, para que veas que, pues bueno, pues que el resultado es bastante aproximado y que para lo que estamos buscando va a ser más que suficiente. Luego ya buscaremos otros mecanismos para poder cargar a YouTube de otras maneras. Así que nada, lo primero que tenemos que hacer es modificar nuestra API de Telegram, porque no teníamos contemplados todas las posibilidades, así que vamos a ello. Antes que nada me voy a reorganizar mi código para que... Entonces aquí Telegram API y nos queda aquí una que es devuploadvideos.com. A ver si me lo encuentro, que tengo por aquí mi guión, aquí está, devuploadvideos, donde es el message. Bueno, realmente va a ser el chat idem, el caption, porque aquí lo que vamos a poner es el título del vídeo que vamos a subir, y el file name, el nombre del archivo que vamos a subir. Y aquí simplemente es data, que va a ser igual a chat idem, chat idem, y por otro lado el caption, que es captionem. Y luego nos queda por conformar de nuevo la URL, que va a ser self.self.url.sendvideo. Este es el endpoint que tenemos que utilizar para hacer las subidas de los vídeos. Y ya nada, simplemente es with, with, open, file name, red binary, as file read, request.post, url, data, igual a data, y files, igual a video, coma, file read, vamos a ponerlo un poquito más arriba, request.post, no post, request.post, url, data, data, files, video, file read, vale, pues yo creo que con esto más o menos lo tendríamos toda la parte de la carga del vídeo. Ahora nos vamos a ir, vamos a guardarlo, y vamos a ir al main. Y en el main lo que vamos a hacer aquí es, pues básicamente, primero, esta es la de descarga, vamos a decirle... Bueno, vamos a hacer dos cosas. La primera va a ser, aquí, vamos a importar from plumbum import local. Plumbum es un módulo adicional que lo que te permite, pues, es realizar llamadas a... Aplicaciones que estén o a comandos que estén directamente en el sistema operativo. La ventaja de esto es que no se puede inyectar código. Esto ahora lo vas a ver y lo vas a entender perfectamente. Entonces, vamos a poner aquí, bueno, ahí arriba ya tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacerle es informar al usuario, como hicimos el otro día, que empezamos a recortar la imagen, recortar, perdón, el vídeo, comienza el recorte de vídeo, que aunque es relativamente rápido, como ahora veremos, bueno, pues, para que no se preocupe el hombre. Entonces, local... Yo por aquí tengo mis apuntes... Y ahora, ffmpeg, y hacemos menos y, para que, para forzarlo, menos ss, para que empiece en el minuto, en el segundo cero. Le vamos a decir... Menos t, menos tú, para que vaya hasta el 600, que eso son 10 minutos, más o menos. Más cosas que le tenemos que decir. Menos c, dos puntos a, copy. Menos c, dos puntos v. Ahora te explico un poco qué es lo que estoy haciendo, copy. Menos i, origen. Y destino. Destino. Ahora sí. Y lo llamamos. Y ahora, ponemos... Fin del recorte. Vale, con esto tendríamos realizado el recorte. ¿Qué es todo esto que te acabo de poner? Bueno, pues esto no es nada más que menos y, para forzar a que realice la descarga. Menos ss, para indicarle cuándo tiene que empezar, que empieza en el segundo cero. Menos t, cero, para decirle cuándo tiene que terminar, que va a terminar en el 600, es decir, 10 minutos. C, a, esto es para decirle que con el audio simplemente lo copia. Menos c, v, que con el vídeo lo copia. Es decir, el formato y todo lo copia. No tiene que hacer ni transcodificación ni nada. Porque de otra manera lo que va a hacer es intentar transcodificar y va a tardar bastante. Me acabo de dar cuenta que aquí tengo un error. Destino va a ser destino, mejor. Origen mp4, que coincide este de aquí, si te fijas, coincide con este, que se lo hemos pasado en el template. Y el tmp destino coincide con el destino. Y con esto ya tendríamos la parte del recorte. Y ahora le vamos a decir otro mensaje que nos diga comienza la subida del vídeo. Y es telegram.uploadvídeo, que ahora no me acuerdo cómo era. Chat id. El caption va a ser vídeo. Y destino, que es el archivo de salida. Aquí no hace falta hacer nada más. No hace falta informar al usuario de que ya ha terminado la descarga. Porque cuando termine la va a ver directamente. Con lo cual ya tenemos aquí toda la operación perfectamente hecha. Vamos a guardarlo. Y vamos a ver, voy a subir, que esto no lo tengo subido. Cd.python. YouTubeBot. Aquí ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es sincronizar. Esto lo tenía aquí. Esto es. Vamos a mejorar esto un poco. Vamos a decirle que asterisco.py. Y que lo sincronice allí. Bueno, vamos a arrancar este. Surf python. Surf main. Ya lo tenemos arrancado. Y ahora vamos a sincronizar. La verdad es que podría haberlo hecho al revés, pero... Detectado cambio. Recargando. Ah, aquí. No sé si lo ha guardado este. Vale. No lo había guardado. Ahora ha recargado las dos cosas. Y ahora nos vamos a ir a Telegram. Y en Telegram, pues, lo que vamos a hacer es, básicamente, hacer copiar esta línea. Bueno, voy a limpiar esto. Clear history. Y vamos a hacer esto. Y a ver si todo funciona bien. Comienza la descarga. Dame unos segundos. Aquí ya ahora lo estamos viendo en background. Lo que voy a hacerme es llevarme esta al 8. Aquí lo estamos viendo. Directamente. Así. Si hay cualquier error, lo vamos a ver en vivo y en directo. Me quedan 9 segundos de descarga. Un poquito de paciencia. Que esto está ya casi. Está a punto de caramelo. Ya ha terminado. Ahora está mezclando el vídeo con el audio en origen.mp4. Ya. Comienza el recorte del vídeo. Oh, tengo un error. Tengo un error. A ver. Uy, yo creo que está bien, ¿no? Desde luego aquí, menos c, a, copy. Y menos c, v, copy. Menos c, a, copy. Y menos c, v, copy. Y es más, yo te diría que... A ver. Yo te diría que esto... Ya lo tenía ejecutado antes. A ver, f, f, v, peg. Menos y, menos s, cero. Menos c, cero. Menos c, v, copy. Menos v. A ver, vamos a probarlo de nuevo. Vamos a cortar esto. Y vamos a pegar la instrucción. Y yo creo que si ponemos, menos c. A ver, menos c. A ver, menos c. Menos c. A ver. A ver. vamos a probarlo otra vez vamos a probarlo otra vez vamos a hacer una cosa que va a ser la siguiente eso es eso es, ya está, es el orden, vale, pero mejor vamos a ir aquí, vamos a editar esto y es menos SS, menos tú, este lo vamos a quitar menos C copy no, menos C copy no era era, a ver, hemos quedado es, voy a copiar esto de aquí para que se vea claramente aquí esto es, hemos quedado es que es menos Y menos SS0 no, este no era este, a ver así, eso es, eso es vale, sí, estaba bien, estaba bien menos C copy no, bien no está vale, menos T0 menos tú 600 coma menos menos Y TMP perdón 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 esto era origen aquí me falta una coma origen coma menos C copy y destino ahora sí está igual sobra menos Y origen y destino a ver, perfecto ahora sí menos Y vale ahora sí vale vamos a ir al otro y vamos a iniciar otra vez el bot hoy no, esto no python source main vale así mejor vale y ahora vamos a hacer otra vez la operación a ver si ahora ya nos sale como tiene que salir ya está casi, ya ha comenzado la descarga ya hemos contestado a telegram, esto es lo que comentaba anteriormente 20 segundos vamos a ver, esto está casi ya esto ya está casi a ver si tenemos éxito total 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos descargando el audio que mal va la red madre mía ya está casi esperemos que no que ahora funcione bien mezclando los formatos comienza el recorte del vídeo y comienza la subida del vídeo bueno, bueno, bueno pues ha dado un error ha dado un pequeño error en la línea 56 de upload vídeo vamos allá dos puntos vs source telegrama aquí menudo error más tonto vale nos toca volver a esperar volver a subir esto por una tontería copiar copilink pegamos ya hemos contestado a telegram comenzando la descarga bueno, esto ya está prácticamente quedan unos pocos segundillos esperemos que sea menos que antes son 76 megas bueno, estos son pequeños a ver el error estaba aquí voy a sacarlo otra vez aquí al final en lugar de poner dos puntos había puesto una coma por eso ha dado un error y ahora en source name yo creo que lo tenemos aquí fin comienza aquí a ver que no cabe vamos a dejarlo aquí perfectamente organizado ya está borrando vale ahí está y ya la ha subido ya la ha subido comienza la subida el vídeo y ahí tienes 43 megas bueno pues lo que ha recortado así que aquí está toda la operación con dos o tres pequeños errores pero nada ya está solucionado y a por otra cosa mariposa hasta luego aquí está y y y y y y y Gracias por ver el video.